A ver, voy a aspirar esto... ¡Chup! ¡Machibagas! ¡Quítate de aquí, mendigongo! ¿Qué te pasa? Estoy aspirando, bótese por allá, órale. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3. Este es el día de hoy, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este lugar. Donde hay una especie de alfombra con arrugas. Y está el perro ahí bien a gusto saltando. Y hay unos instrumentos aquí como demoníacos, no sé. Hay unos instrumentos raramente demoníacos. Tal vez pueda hacer que aparezca algo, no sé. Pero tengo que saltar esta alfombra para seguir avanzando y seguir el ejemplo del perrito que está ahí. Salto, venga. Y luego, salto, venga. Y llegamos del otro lado. ¡Excelente! Como siempre, amigos, ya saben que si les gusta el video y quieren ver más de esta serie de Luigi's Mansion aquí en el canal, dejar su like no cuesta nada aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¡Ah, mira! ¡Qué sencillo! Nos deshicimos del gracioso que estaba azotando la méndiga alfombra. Muy chistoso, ¿no? Azotando la méndiga alfombra, no. No, joven, no. ¡Oh! Acabo de descubrir un tesoro. Mío, 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 mío. ¡Dinero, dinero! ¿Esta debería ser la recepción del hotel? Y creo que tengo que venir por este lado, no sé. Tengo el presentimiento. El piano. El piano se está tocando solo. Es el méndigo piano que se toca solo. ¡El honguito! Tienen al honguito ahí. Al pequeños y pobrecito Toad. Lo tienen ahí. Voy, voy, voy por ti, mijo. Voy por ti, mijo, tranquilo. ¿Bethoven? Creo que ya se enojó. Ay, se espantó con la pura música, Luigi. ¿Qué le pasa? Oh, 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 ok. Este men ya se enojó. Y está haciendo que floten las sillas. No me digas que me las vas a aventar. Oh, sí. Definitivamente sí me las va a aventar. ¡Ah, qué méndigo! ¡Ah, qué méndigo! ¿Y sigue aventándome sillas? Perfecto. ¡Consté! ¡Consté, señor! Solamente las tengo que esquivar, ¿no? ¿No es como que se las tenga que devolver o algo? Ok, no sé cómo derrotarlo. ¿Le tengo que aventar algo? Porque ya no puedo llegar hasta allá. La neta no sé. ¿Una silla, tal vez? ¿Basura de silla? ¡Muévele, Luigi! Lo tuyo, lo tuyo es correr, así que... ¡Córrele, córrele! ¡Listo! Te quedaste sin sillas. ¿Ahora qué vas a hacer, Kenio? ¡Chihuahua! ¡Ok! Sacó... Dos fantasmitas bailarines. Ahí están, echándole ganas. Muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso a los fantasmitas bailarines. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, fantasmita. Uno, dos, tres. Eso. Aquí tengo otro. Uno. Venga, aquí tengo otro. Acabo de sacar otro. Acabo de sacar otro. Eso es. Eso es. Uno, dos, tres. Sí. Ok, quitamos los lentes. Cegamos. Y me lo llevo. ¡Ay! Se me está yendo, se me está yendo. Necesito darle a Kenko. Este fantasma. Listo. Ven, 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 ven. Ven para acá, ven para acá. ¡Dónde me vayas, mendigo! Listo. Hombre. Se enojó Beethoven. Se enojó Beethoven. Uy, hasta las greñas se le pusieron raras. No, man. Es un mendigo piano poseído. Ok, ya me acordé. Ok, ya me acordé de esto. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, así no es. Así no es. Se avienta y luego cae. Y luego... Si mal no recuerdo, aquí es donde lo deja ciego. No, 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 no. Espérenme. Espérenme. ¡Ay, las bombas! ¡Claro! ¡Son las bombas! Las bombas son lo que hay que hacer. Le dejas caer una bomba y tómala. Y luego se pone así. Y luego le das con esto. Así. Y luego le jalas. Ah. ¿Qué? Venga, un golpe. Adiós, piano. Ya, ese piano ya no se levanta, ¿verdad? Uy. ¿Oma? Ven, para acá. Ven, para acá, mijo. No te me vayas. No te me vayas. Todavía tengo mucho que darte. Tengo mucho amor que darte. No te vayas. Ven, 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 ven. Eso. Es que fácil. Es que fácil es dar amor. Se enoja, ¿eh? Se enoja. Chequen que se enoja. Y va con su piano asesino. Va con el piano asesino. Aquí es donde los jefes ya se empiezan a poner un poquito más complicados. ¡No! ¡Uf! Qué buena aplastada me dio. Ok, pero hay corazones. Así que no pasa nada. Se enoja. Le damos. Uy, esa onda la tengo que saltar, pero no la salto porque se me olvida. Le di, pero se desmayó adentro de su piano nada más. ¡Oh, oh, 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 oh! Venga. Necesito esto. ¿Se muere? Se murió. Bien. Ahora, volvemos. ¡Jalamos! ¡Jalalo! ¡Jalalo, Luigi! Eso. Se va poniendo cada vez más locustemente. Cada vez se va desgreñando. Te vas a quedar calvo, bro, bebé. Te vas a quedar calvo si sigues haciendo esos corajes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pude bajarle más vida. Pude bajarle más vida, probablemente. Probablemente sí. Pero no me quise arriesgar. Uy, uy, se enoja. Uy, se enoja. ¡Ay! Dispara otra vez. Dispara otra vez. ¿Salta? ¿Va a saltar? ¡Uy! Sí, pero arriba de mí. ¡Arriba de mí! ¡No, monó! Arriba de mí no saltes. ¡Uy! ¡Qué cerca! Por lo menos recupero salud, eh. Por lo menos recupero salud. ¿Va a saltar? ¡Ah, chihuahuas! ¡Se tardó! ¡Ahí se tardó! ¡Toma! ¡Oh! Ya lo puede sacar. Creo que no se puede sacar, eh. Nada más lo desmayas para que se duerma y ya. Es todo. Venga. Venga. ¿Cómo le disparo a este? Ahí está. Este es el último, eh. Atentos porque este es el último de todos. ¡Oh, oh! Se me dio. ¡Oh, oh! Sí me dio. Manchas, es que disparo un resto. Ahí está. Este sí entró. ¿Por qué el otro no entró? El otro no entró y no entiendo por qué, pero... Bueno. Este debería ser el último golpe. Y listo. Se pone loco. Se pone loco. Se pone loco. ¿Cómo está? ¡Ya te vi! ¡Venga! Ven, 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 ven. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Le quitamos vida, le quitamos vida, le quitamos vida. Y se muere. ¡Oh, mal! ¡Adiós! Claro, primero una reverencia al público y luego se muere. Bueno, no se muere, porque muerto ya está, ¿no? Pero... 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 Es lo que sea, ¿no? Lo absorbo. Lo absorbo y lo aprisiono por toda la eternidad, porque es lo que hace Luigi. Aprisionar fantasmas por toda la eternidad. O por lo menos hasta que se escapen. ¡Bien! ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Luigi! ¡Ahí están las escaleras, otra vez! Para poder salvar al señor Honguito, que sería nuestro primer salvado de la serie. El Honguito, el señor Toad, sería nuestro primer salvado de la serie. Ahí está, cae de cabeza, como siempre, perfecto. Bueno, es que tiene como cojín en rejeta, ¿no? ¡Qué felicidad, Honguito! ¡Estás a salvo! ¡Oh, pues! ¡Rescataste a uno de tus amigos, Luigi! Será mejor que se quede aquí conmigo, en el laboratorio. Acompaña al Toad al elevador. Ok. Tengo un Honguito salvado, pero no es el único. No es el único. Recordemos que había tres Honguitos. O sea, tengo que salvar todavía dos Honguitos más. A Mario. Y a la princesa. ¡Oh! Una puerta secreta. Toma, ven para acá. No sé quién eres. No sé a qué te dedicas. Pero estás muerto. Porque te encontré. Nada más por eso. ¡Ea! ¡Bien, bien, bien, bien! Era el camerino del fantasma ese. Mira su saco. Me lo voy a robar. Vamos a ver qué trae el... El tipo este por aquí, ¿no? ¡Quítate, Toad! Estoy tratando de dispararle al cuadro y Toad te me atraviesa. A ver. Voy a aspirar esto. ¡Ah, chihuahuas! ¡Quítate de aquí, mendigongo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? Estoy aspirando con... ¡Bótese por allá, órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Aquí está lo que estaba buscando yo. Lo que sea. O sea, no sé exactamente qué sea. ¡Quítate, mendigongo! No te meto... ¡Che, te estoy de... ¡Bótese! ¡Chihuahuas! A ver, tocamos el piano. A ver. Y algo me tienen que dar por tocar el piano ya funcionando bien, ¿no? ¡Gema! ¡Vientos! ¡Tenemos la gema! Ahora sí, honguito. Te voy a llevar al elevado. Para más rápido, váyase así. ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué es...? A ver, espérate, honguito. Ven. Ven, honguito, porque... Creo que me sirves. Espérate, honguito, porque creo que me sirve. Ahora resulta que el honguito me sirve para alcanzar zonas que antes no eran alcanzables para mí. A ver, honguito, ven, 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 ven. Si le vas a la bocina... Ven, honguito, ven, 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 ven. Bocina. Ahí está. Acompañamos al honguito al elevador. Y váyase, mijo. Con cuidado, ¿eh? Bye, bye. Váyase con cuidado, mijo. Alguien me espía. Me están observando. Y tiene un gato fantástico. Típico de los malos tener gatos. ¿Contestamos el virtual boo? Luigi, encontraste a uno de tus amigos. ¿Cuántos faltan? Veamos. Dos Toads, la princesa Peach. Ah, claro, también tu hermano mayor. Se me olvidó. Ese men siempre se me olvida. Todavía te queda mucho trabajo por hacer. Así que andando, muchacho. Ok. Gracias por darme información que yo ya poseía. ¿Me puedo asomar por este hoyito? Oh, sí me puedo asomar. Eso quiere decir que hay algo detrás de este lugar. Y la pregunta aquí es, ¿cómo llegó a ese lugar? Aquí está la puerta. Chancey, por aquí es. Pero esto parece más un baño que cualquier cosa. Será por acá, entonces. Y si jalo esta palanca, en vez de jalarle al baño, sería para abrir la puerta. Uy, creo que sí. ¿Y ya está abierta la puerta? Oh, sí. Aguas. Te muerde la mano. Qué lacra. Ok, hay una máquina. ¿Una caja fuerte? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay una contraseña que hay que tocar. No sé. Ahí está. Contraseña resuelta. Nada más es tocarlos todos de izquierda a derecha. Tocar todos estos de izquierda a derecha, sí. Y es contraseña resuelta. Ahí tenemos la gemita. Pero yo recuerdo que había un fantasma. Recordaba yo que había un fantasma. Y ya no salió. Ok, voy a regresar. A ver, entonces hay que poner el botón que me dio el fantasma este. Ya después de que mandamos el honguito a casa. Espero que haya llegado porque... Como se lo hayan secuestrado otra vez a medio camino... Me va a dar coraje. El piso número 6, venga. El botón del piso número 6... Colocado justo donde debe ir. Y nos dirigimos justo a ese piso. Llegamos al piso número 6. No manches, ¿qué me espera en el piso número 6? Ni siquiera sabe Luigi qué hay, pero ya tiene miedo. ¡Oh, híjole! No, pues con razón casi le parten la nariz. ¡Oh! Un castillo medieval adentro de un hotel. Acabo de apagar el fuego. ¡Ay, el fuego se enciende solo! Ok, me largo de aquí porque no me quieren. Yo tengo el presentimiento de que no me quieren. Es como que un piso al estilo renacentista, yo que sé. Algo así, ¿no? Ay, mira, veo una caja de este lado. Pero no puedo pasar. ¡Gomi Luigi se puede! ¡Gomi Luigi! No, por ahí no puede tampoco. Estas cosas de arriba se ven sospechosas. Y no hacen nada. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ya, ya, ya! Ya vi, ya vi, ya vi. Pasamos con Gomi Luigi por este lado. Chupamos esto. Y abrimos así. Y luego ya pasa Luigi completamente. ¡Vente, Gomi Luigi! Lo hiciste perfectamente. Abrimos la puerta y a ver qué nos está esperando del otro lado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien intenta matarme por aquí? Esto tembló solo. Esto me da mala espina porque esta cosa tembló sola. Hay algo adentro aquí. Rata, sí, ya sabía yo, ya sabía yo que algo había ahí. Y esto es una luz, quiere decir que es una habitación. ¡Eh, más ratas! Más mendigas ratas. Venga. Rata. Rata. Y cofre. Y tesoro. Y mucho oro. Mucho oro. Mira, si hay un lugar en donde sí te valgo que haya oro por montones es aquí. Porque como tiene el tema este medieval, aquí sí te la creo lo de los cofres del tesoro. Pero así repartidos en el hotel sí está como que raro. ¿Quién ahorró tanto dinero y nunca lo gastó? Pero pues son fantasmas, ¿no? Y tienen un hotel. A lo mejor es todo el dinero que han... Imagínate. A lo mejor es todo el dinero que han ganado en los hoteles. En el negocio de la hotelada. Pero jamás se lo pudieron gastar porque son fantasmas. Uy, acabamos de llegar. Y es el rey Arturito. Es el rey Arturito que me está retando a una batalla. Híjole. No, no, no. No lo hubieras hecho, Arturito. No lo hubieras hecho, rey Arturito. Y tiene el piso número 7. Tiene el botón que lleva al piso número 7. Cuidado. Esto se puede poner... Estos lotos traen... Estos lotos traen espadas. Eso ya se está poniendo rudo, ¿eh? Ya cuando los fantasmas traen espadas ya... Se está convirtiendo en Poltergeist. Pero bueno. Con espadas o sin espadas. Me hicieron los mandados. Me llevo, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo. Me llevo todo. Me llevo todo. Vámonos. Vámonos, Luigi. Vámonos, Luigi. Hay un mendigo cuervo ahí. Hay tres cuervos. Los cuervos son de mala yuyu. Así que matan. Mata a los cuervos, Luigi, porque son de mala yuyu. No, me ataca. Me ataca el mendigo cuervo. Me quiere atacar. Me ataca. Me ataca. Cometelo, Luigi. Cometelo. Ahorita me lo hago, Kentucky. Cómo no. Ahorita me lo voy a hacer, Kentucky. Ya verás. Más dinero. Ok. Nada más calé por dinero. Calando por dinero, ¿no? Qué negocio. A Gomi Luigi. Pues claro. A él no le hacen nada estas cosas. Le hacen los mandados. A Gomi Luigi le hacen los mandados los picos. Y todas esas cosas de mortales. Por favor. Son cosas de mortales. A Gomi Luigi le hacen los mortales. Vamos para acá. Abajo. Más trampas. Más Gomi Luigi pasando. Y jalamos esto. Así. Y ahora yo paso. Y Gomi Luigi regresa. Todo bien. Todo bene. Todo muy bene. Esto lo puedo jalar. Sí. Claro que sí. Pero no hay nada. ¡Ay, jole! Tiene escudo. Tiene escudo. Para acá. Dame tu méndigo escudo. Dame tu méndigo escudo. Ahora sí. Está sin defenso. Y eso que se quiso esconder atrás del barril. ¿Lo vieron? Bien inteligente. Bien inteligente lo intentó. Eh, eh, eh. ¿A dónde vas, pajacito? No, 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 no. Se pone loco. Se pone loco. Toma. 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 Mierdos. Tú también. Se me fue. ¿Hay alguien en este barril? Ya te vi, men. Ven. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Muerto. Y todo mi dinero se desapareció. ¿Hay alguien disparándome aquí? Ya te vi. Ya te vi, compadre. ¿Estás aquí? Estás aquí. Toma. Ven, 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 ven. Ratas, 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 ratas. No lleguen a arruinarme la vida, ratas. ¿Me murieron las ratas? No lo suficiente. Pero fue misión cumplida. Ahora sí, todas las ratas. Tomen. Tomen. Qué bueno que se quedaron pausadas las ratas porque me las pude reventar bien fácil. Ahora, aquí. Abrimos. Gema. No, llave. Ah, caray, ¿y esta llave para qué es? Ok, me acabo de encontrar una llave y no tengo ni la menor. Es la primera vez que me encuentro una llave y no sé para qué es. En este juego, claro. Esto tiene un hoyito. Y en el hoyito hay una escalera. Ven, Luigi. Ven para acá. Ahí. No, tampoco funciona. Olvídenlo. Sigamos avanzando para acá. Ah, para eso era la llave. Se tragó la llave. Este nivel va a tener un montón de puzles. Este nivel sí va a tener un montón de puzles para hacer. Unos más complejos que otros, claro. Pero ya veremos. Ah, caray. ¿Y esto como para qué? ¿Y esto como para qué es? Ah, jole. Ok. Esa no es. No, un méndigo agujero. Oh. Ok. No sé qué onda. Ah, ok. Es una antorcha esto. Esto es una antorcha, miren. Enciendo la antorcha. Y luego me llevo la antorcha para acá. Y quemo esto. Wow. Qué bonito. Qué bonito puzle. Estos puzles. Estos puzles sí me gustan. Voy a dejar la antorcha aquí. Voy a agarrar todo este dinero. Porque es dinero gratis. Más dinero. Más dinero. Todavía queda. Todavía queda Luigi. Y luego jalamos esto. Así. Y se abre una escalera. Rápidamente. Por esta escalera subimos. Y hemos llegado del otro lado. Yo creí que tenía que quitar los picos. Pero ya veo que no. Había un método más fácil. Ok. Aquí tenemos que bajar. Aquí tenemos que bajar. Y hay unos lingotes de oro encerrados adentro de esto. Creo que hay algo escondido. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No sé qué es, pero ya le voy a ir aspirando con tiempo. Una perla. Eso fue todo. ¡Ah, es esto! Mira esto. El elevador. Esto es para abrir el elevador. Venimos para acá. Este. Creo que Gomi Luigi tiene. O a Luigi ya le iba a decir. ¡Ah, ya! Pues claro. Gomi Luigi sí entra. Descifrado. Esa parte ya está descifrada. Vamos para acá. Y cambiamos para acá, ¿no? Y ahora tenemos a Luigi nuevamente. Pero en la parte de abajo. Hay una gema ahí arriba. No sé si la ven. Ahí hay una gema amarilla. Si no veo nada, solamente queda una explicación. Y es que lo que sea que esté aquí, está invisible. Aquí está. ¡Claro! ¿Qué es esto? Un sarcófago, creo. Es una puerta. Invisible. Entramos. No, sí era como una especie de sarcófago. Sombrero. Me había faltado el sombrero. ¡Claro! No, no, no. Sin sombrero no hay vaquero. Me lo tengo que llevar a fuerzas. Y los billetes. ¡Y los billetes! Híjole, tengo un mal presentimiento respecto a esos menes que tienen flechas ahí. Ya decía yo. Ya decía yo que así va a estar la cosa. Ahora, ahí en la parte de arriba hay una bolita. La llevo. Bolita. Venga, bolita. Venga, bolita. ¿Sabes qué hay encima? Yo jalo esta entonces. Porque aquí yo tenía cuenta, me había dado. Estos puzles ya están más complicados. No sé si se dan cuenta, pero estos puzles ya están más complicados que los del inicio. O sea, están más elaborados, ¿no? No es tanto que estén más complicados en sí, sino que están más elaborados. Tienes que hacer más movimientos. Tienes que tomarte un poquito más de tiempo. Ya no están tan fáciles de descifrar como los otros, ¿no? Que era demasiado intuitivo. Ahora sí tienes que pensarle un poquito más de dónde estará esto. ¿Revisamos para acá? ¿Jefe? Enemigo. Esto me huele a enemigo. ¡Hay un montón de enemigos! ¡No manches! ¿Y estos de dónde? ¿Y estos de dónde? ¡Cómenla! ¡Vengan, vengan, vengan cositas! ¡Vengan cositas francias! ¡Cocita rancia, venga! Tengo tres. Tengo cuatro. Tengo uno. Es el último. Y la rata también. Y la rata también, por si las moscas. ¿Cómo no? ¡Tómala! ¡Llévate tu sombrerito, Lee! ¡Llévate tu sombrerito, lo lograste! ¡Eres un héroe! ¡Lo has logrado, Lee! Metemos la llave. Se la traga. Mágicamente. Y podemos pasar. Me mojan a chihuahuas y esto que... ¡Qué clave de pescado es este! Que hunde con sus vidas y los pescados asesinos. ¡Oh! Bueno, que el Bomi Luigi podía pasar de cualquier forma. Pero... Pero él no puede agarrar la llave porque la llave está sobre el agua. Entonces, es al revés aquí. Bomi Luigi hace esto. Así. Y luego vamos con el Luigi original. Pasamos por aquí y agarramos esta llave. ¡Soy un genio! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ya me dejó encerrar! ¡No manches! ¡Ahora como caramba! ¡Voy a salir de aquí! ¡Ay, no! Ya ni siquiera puedo salir del agua. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Luigi! ¡Gomi Luigi! ¡Venga, Gomi Luigi! ¡Sí, claro! ¡Tú eres el héroe, Gomi Luigi! ¡Venga! ¡A los dos! ¡A los dos llévatelos! ¡A los dos llévatelos, desgraciados! ¡Colpearlos! ¡Colpearlos! ¡Que les duela! ¡Ahora sálvame! ¡Ahora sálvame, Luigi! ¡Ahora sálvame, Luigi! ¡Gomi, Gomi! ¡Gosito Gomi, no la! ¡Sálvame! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Qué buena onda! Porque si no me planchaban, ¿eh? Si no hacía algo al respecto, me iban a planchar. ¡Qué bueno que lo desciframos, Gomi Luigi! ¡Eres la onda! ¡Vámonos! ¡Regresemos! Bueno, no regresemos. ¡Avancemos! Abrimos la siguiente puerta. ¿Y hay unos ojos que me están mirando de aquel lado? ¡No manches! ¡Sí me están viendo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me están viendo unos ojos! Aquí hay una bolita. Y esta bolita la puedo jalar así. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¡Eso es! Y luego venimos con Gomi Gomi. Y le soplamos a esto. Y esto cambia. Ok, creo que así no es. Y luego le doy para acá. Así. ¡Ay, lo descifré! Soy un genio. ¡Vámonos! ¡Vámonos que lo descifré! Y sin querer... ¡Ay, jole! Ok, hay trampas aquí. Hay trampas aquí. ¡Pásale, Luigi! Tranquilo, tranquilo. Que lo tienes todo medido, mijo. ¡Pásale tú tranquilo! Que lo tienes todo medido, mijo. Y los ojos esos me seguían mirando. Con mucho temor. Y miedo. Pasé. A ver, ahí hay unos vatos que traen flechas. Si jalo esto... Caen unas mendigas manzanas. No sé para qué. No sé cómo para qué. Ok, a ver. Gominola. Ven para acá. Jálalo. Jálalo. Eso es. Eso es. Jálale, jálale. Y yo voy para acá. Defiéndeme, Gomi, Gomi. Defiéndeme, Gomi, Gomi. Defiéndeme, Gomi. Gomi, no manches. Hasta ahí llegó. No me digas eso, Gomi. A ver, vete a buscar del otro lado, Gomi. Híjole. Creo que está invisible. Sí, está invisible. Uy, qué bueno que lo dice. Porque si no me muero. Porque si no me muero. Y la verdad no me quiero morir. Más que me secuestran. En este castillo. En este hotel. De cinco estrellas. Todo pagado. Pensándolo bien, no estaría tan mal. Pensándolo bien, no estaría tan mal la situación. Uy, un montón de fantasmitas de estos locos. Muéranse todos. Vénganse. Rápido. Qué buena. Qué buen destello. Les eché en la cara, eh. Estos tomates, ¿para qué son? Para aventárselos a... Al bufón, tal vez. Oh, oh. Ay, jole. Ay, jole. Ok. No pasó nada. No me morí. Yo estaba esperando a ver si salían más hachas, pero no. No salió nada. Detrás de esto debe haber algo. Casi estoy seguro. Billetes. Sí, vengan con papi. Uy, lingotes. Mucho mejor. Y detrás de este, que es el más grande, tiene que estar el premio mayor. Ya no había nada. Espérate. Invisible. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Ya decía yo. Tenía que haber algo. Me lo llevo. Abro la puerta. Arcas reales encontradas. Wow. Wow. Está medio pobre, eh. La verdad. Son las arcas reales, pero no hay tanto oro como yo quisiera. Digo, había más en los ahorros del... Cuando entré a la boutique, ¿se acuerdan que jaló una cortina? Y ahí sí, para que veas, había un bue. Llegamos acá. Y aquí tendría que ser la puerta donde nos encontraremos con el rey Arturito Segatón. El rey Arturito Segatón debe estar acá. Oh, my. Hello. Hello. Enojado el joven. Enojado el joven. Enojado el joven. Este no me acuerdo cómo se mataba. Nada más me acuerdo que batallé. Me acuerdo que batallé para matarlo, pero no me acuerdo cómo se mataba. A ver, déjenme ver. Según yo, tenía un espacio en el que trataba de atacarte. Y entonces es donde tú lo atacabas a él. Ahí. Eso. Sí, así era. Así era. Tómala. Toma. Toma. Sí, así era este asunto. Venga. Venga, echenle jitomates a su rey, que está bien maje. Avientenle tomates a su rey, que está menso. Avientenle, que está menso. Viene, viene, viene. Viene, viene. Oh, se me dio. Qué mal plan, qué mal plan, rey, eh. Qué mal plan. Ese es un mal rey. Me disparan flechas, me disparan flechas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí es donde. Saca la cabeza. Se me muere. Así. Toma, toma. Toma. Bien. Sí me acordé, sí me acordé cómo se mata este compadre. Por lo menos sí me acordé, porque lo único que me acordaba es que había batallado un buen para hallarle dónde era y dónde le tenías que dar para que se muriera. Pero ya viéndolo en retrospectiva, no es tan complicado, en realidad. Nada más tenías que ver que justo antes de golpearte asomaba la cabeza, mira. Justo ahí saca la cabeza y es donde tú le tienes que dar. Eso era lo que yo no había notado, por eso batallé tanto. Toma. Toma. Y el último en cámara lenta para mayor placer. El último de todos en cámara lenta para más placer. No, no. Se cansó. Toma. Ven para acá. Ven para acá, mijito. No, hombre, ya. Ya pelaste, eh. Ya pelaste. Ya verás, ya verás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué buenos golpes. Se quedó a uno. Se quedó un golpe de morir, el infeliz. Se quedó un golpe de morirse. Toma. Y ya, adiósito. De hecho, ya ni siquiera necesito golpearlo, ya nada más aspirándolo. Easy peasy. Easy peasy con el rey Arturito Segatón. Hasta cuentes y toda la cosa me sacó. Y el baile mongol de... El baile mongol de Luigi. Voy a recoger las moneditas que se puedan. Ya saben que, pues, dineritos, ¿no? Dineritos. Piso número siete. Ya con esto podemos regresar felices y contentos al elevador y decir que lo hemos logrado. Vámonos, Luigi. Tranquilito. Aunque me abrieron una puerta por otro lado. Creo que me van a llevar a otro lugar diferente. Ah, no, no, no. Es la puertita. Claro, sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Antes de que bajara había una puertita de madera, ¿de acuerdo? Creo que por ahí voy a... Voy a subir. Achibó las palomitas de maíz. ¿Palometas de maíz? Esa es una armadura nada más. Subimos por... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Ven lo que yo veo? ¿Ven lo que yo veo? Ese me entiende una espada ahí. ¡Eh! No manchen sus palomitas, joven. Era como una cajita Z feliz, ¿no? Con regalito y toda la cosa. Subo, subo. Subo, subo. Y llego hasta acá. Y luego estos barriles. No había visto ese cofre. Pero ahora sí lo vi. Así que quitamos estos... Estos barriles. Matamos a esas ratas. Y dejo ese oro porque aquí debe salirme más. Nada más por eso. Ay, no, ni siquiera salió tanto. ¡Qué chafa! A veces sí me sale mucho y a veces me sale muy poquito. ¿Por qué me hacen esto? Y volvemos otra vez a la puerta del elevador. Y apretamos este botón. Entramos al elevador. Ponemos el botón número 7. Que corresponde al piso número 7. Para poder subir al 7. Bien colocado. Ya llevamos como la mitad de los botones, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos llevamos como la mitad de los botones. Qué buena onda. Vamos al piso. No. Luigi. Al 7, mijo. Por favor. ¿Qué no sabes de números o qué? Al 7. Eso. ¿Ves qué listo eres? Al 7. 7. Gu, órale, es el 7. Aquí está todo floripondio. No sé qué pasa. Aquí. Mira, 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 mira. Sabía yo que si succionabas esas cosas, salía algo. Sabía yo. Ok. Obtenemos mucho dinero. Mucho dinero. Muchísimo. Muchísimo. Y flores, y flores. Y más flores. Digo, esto no me agrada tanto de estar destruyendo la flora del lugar. Pero está todo muy floripondio por aquí, ¿no? Este nuevo nivel va a estar demasiado floripondio. Pero, amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y ya saben que suscribirse también es gratis para que no se pierdan los nuevos videos que se van subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Agua, Luigi. Agua, Luigi. Luigi. Ma. Mario. 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 Mario.